la gente para asustar a la gente nosotros está trabajando ellos está aquí la noche él por la día la noche por la día claro porque ese terreno forma ya pero que van a hacer obras hay o algo y para cuando pensáis que esta gente debería estar fuera en esta semana claro porque y eso y eso que y eso como ejecutar no si yo no le he dicho nada yo solo le he preguntado yo no he dicho nada sí ya claro pero pero vamos de todas maneras me dice usted que hay una denuncia y tal no o sea que eso lo tienen ustedes y ha habido sentencia o algo sí pero era una casa y la han roto y la tuya con machotas vale y la guardia civil no ha venido vale es tu casa la han roto de la mañana donde vais donde vais donde vais mira aquí mira aquí mira aquí mira aquí carajo cabrón carajo cabrón carajo